Mi nombre es Cristian Dávila y soy catedrático de la Universidad Rafael Landívar desde hace ocho años. Doy tres cursos, Estilística, Géneros Periodísticos 1 y Géneros Periodísticos 2. Una de las actividades significativas que desarrollé fue la evaluación formativa, la cual tiene tres puntos claves dentro de un proceso. Es decir, yo asigno una tarea y los estudiantes hacen una primera entrega digital a través del portal para que yo pueda darles retroalimentación. La primera retroalimentación es de fondo. Yo les digo si la estructura está bien y si tiene los requisitos necesarios en el caso de una nota informativa crónica o reportaje. Después, en una siguiente entrega, ellos nuevamente de manera digital mandan su trabajo con las correcciones, pero yo ya me centro en la forma, es decir, en la redacción, en la sintaxis y les hago algunas sugerencias. Eso significa que cuando llego a la clase, ellos ven cuáles son las correcciones y me preguntan por qué les hice ciertas correcciones. Eso me permite darles un poco de refrescamiento en cuanto a la redacción, uso de tildes y signos de puntuación, pero ellos lo corrigen. Y finalmente hacen una entrega. Esa sí regularmente es física ya con el proyecto final. Eso significa que ellos ya han tenido dos entregas previas para corregir errores y que su producto final sea el que esperan ellos y el que espero yo. Aprendí una técnica que ella utiliza que se llama depósitos emocionales. Esto no es nada más que generar vínculos emocionales con los estudiantes y fortalecer la inteligencia emocional. Yo paraba mi clase y durante media hora pues salíamos o nos quedábamos en el salón. Esto sirvió como para afianzar vínculos, pero sobre todo para escuchar a los estudiantes porque nos damos cuenta que son un mundo y ellos tienen muchas preocupaciones que pueden afectar su rendimiento académico y si nosotros nos acercamos, pues podemos escucharlos y entenderlos un poquito más. Digamos que yo tengo tres puntos de planificación o tres momentos. El primero es cuando planifico el curso de manera general y lo presento a la facultad. Luego, cuando ya empiezo a dar clases, empiezo a planificar por módulos. La última planificación es la planificación semanal y es la que más me sirve para ver si cumplo con mis objetivos y si estoy alineado a las actividades que los estudiantes esperan. ¡Gracias!